El candidato a la gobernadora de Veracruz, por lo que se por ahí, creo que el PAN condicionó al PRD para que fuera aliado de él. ¿Qué papel jugará el PRD? Miren ustedes, los plazos que establece la ley son muy claros. Y a partir del análisis que traemos del trabajo intenso dentro del Frente, hemos concluido que no es el momento de los candidatos. Me parece que van a surgir personalidades de mujeres y hombres que a lo mejor ni se asoman hoy por hoy en el escenario político-electoral. Por eso decimos que los candidatos van a llegar por añadidura en un proyecto democrático. Quizás veamos a nuevos rostros, o quizás veamos que los que se venían asomando no les alcance, no les alcance la aceptación de la preferencia electoral en cualquier nivel. Porque sin duda el escenario de los tres tercios va a obligar, como la circunstancia, y ustedes lo han informado debidamente, que las circunstancias están cambiando. Que el Frente tiene que abrir para que la ciudadanía perfile candidatos ciudadanos. De no hacerlo, creo que no estaríamos cumpliendo con este matiz de ser un Frente Ciudadano por México. Necesitamos candidatos fuertes que provengan de la ciudadanía. Algunos que se aparecen a lo mejor se tendrán que aguardar para otro momento. Y otros que no están en el escenario político-electoral van a surgir. Creo que eso es lo más importante del Frente hoy. Que los candidatos tendrán que aguardar. Y van a llegar por añadidura, según lo exijan las circunstancias y el calendario electoral. Hoy no creo que ningún candidato o aspirante esté en las condiciones de decir que tiene asegurada ninguna candidatura en los 300 distritos de carácter federal, en los 128 escaños rumbo al Senado, ni en la gubernatura. Y obviamente el debate está en la candidatura a la presidencia de la República. Veamos, leamos con seriedad, con responsabilidad, lo que dice la ciudadanía en las últimas encuestas. Y yo creo que el Frente tiene que asumir esa responsabilidad.